Seguimos bajo las cámaras de mi compas de Zerolfins en Rancho Torocoa Algo que también tenemos ahí del repertorio, esto queda por nombre de Mario Aguirre Y esto dice suena más o menos así, hijo Para las tumbas de caballo, a la mafia se le da Para un panel con bañallos, buen estilo pa' mandar Con una madera tan fina, que ha echado un barrajar Pecanicos y albañiles, mediante sociedad Empresarios y mafiosos, Mario Aguirre ya no está Como un reno de gerencia, su amistad al sabor La vuelta ya no es lo mismo, el mismo marchito está La plata negra creció, Mario la supo regar Tanto que no se, fruto racismo bajar ¡Gracias! 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 Se prendieron sus raíces Y seumbledó su amistad La gruesa que está un árbol ¿Quién se podía imaginar? Queda un cañón, una bala El cuero se va a derribar La Perú ve Calderón Esmael y Zetaquén Le valló a Montes y Huachos Lo vieron la última vez De mano se despidió Y para siempre se fue Así le está de luto Varios parejes también Y puertas de nefesto Vamos a volver a ver Compa Verano Carrillo Mario Aguirre se nos fue